Hola, soy Santiago Botas, de gestión empresarial rentable. Estoy en Boston, Massachusetts. Y detrás mío hay un local, una panadería. Venden, básicamente, café, panes, facturas, sándwiches. Y les voy a mostrar lo que encontré hoy, lo que me hizo entrar, desayunar. A pesar de que ya había desayunado, pedir mi café, un bagel, que es una especie de sándwich con un pan, que es un pan con forma de dona, pero que viene con muchos sabores. Hay para elegir con cebolla, con cereales, con semillas, con diferentes cosas, vegetales. Les voy a mostrar qué es lo que me hizo entrar. Y a mucha gente, supongo yo, porque hay gente que veo que se detiene, mira el cartel e ingresa al local. Vamos a verlo juntos. Acá está el cartel del que les hablaba. Hoy, 9 de noviembre, es el día del café gratis. Y dice, está invitado a tomar un café. Y también, bueno, les pedimos a nuestros clientes que hagan una donación para un hospital de niños, a beneficio de un hospital de niños de la zona. Entonces, ¿qué genera esto? Genera que la gente ingrese, genera fidelidad, genera que la gente que no conocía el local, ahora sí lo conozca. Y la verdad es que uno entra y gastar gasta lo mismo que si hubiera entrado a comer algo. Porque en definitiva, yo les dejé 2 dólares a beneficio del hospital, que era más o menos lo que me costaba el café. Y a decir verdad, el café no es gran cosa. El bagel, me comí este que está acá en la foto, que me tentó, fíjense, al lado del cartel del café gratis. Está el western egg con pan de sésamo, yo lo pedí con onion, pero viene, bueno, muy completo, queso, huevo, panceta, verduras, en fin. Así que, quiero mostrarles una estrategia, una técnica de marketing que sirve para fidelizar a los clientes. Y en definitiva, el costo del café, que es un café de filtro que hacen por litros y litros, es ínfimo. Y uno conoce el lugar, y estamos hablando de una zona que es muy comercial. Acá al lado tenemos un local de comida mexicana. Más allá, un local de comida japonesa. Ahí tenemos. Más allá, un local de hamburguesas. Entonces, la competencia en toda esta zona es muy importante. Y esta gente ha encontrado la forma de diferenciarse de la competencia. Es muy bueno hacerlo. Y, bueno, seguimos en contacto. Para más información, puedes ingresar a www.gestionempresarialrentable.com Hasta luego. ¡Gracias!